Hola amigos de Guitar Brigade, una vez más nos encontramos aquí y esta vez vamos a hablar de algo muy interesante que es cómo lograr el sonido de Marty Friedman, el mítico guitarrista y el referente de Megadit con la Headwurst. Vamos por esto. Sin duda alguna, Rust in Peace es uno de los discos referentes del metal, tanto por las composiciones, las canciones, pero también por la alineación que tenía esta banda. Ya estaba en la batería Nick Mensa, que en paz descanse, Dave Ellison, Marty Friedman y Dave Mustaine. Y graban varias de las canciones que marcarían a la banda, Tornado of Souls, Angar 18, Holy Wars. Algunas de esas canciones están en el álbum. Bueno, como todos sabemos, Marty Friedman fue el guitarrista referente de Megadit. Fue el que compuso uno de los álbums más míticos, se puede decir, en la historia del metal, que es el Rust in Peace. Este disco tiene muchísimos, muchísimos arreglos de Marty Friedman que son únicos, por la forma en que él abordaba las melodías, cómo mezclaba con ciertas escalas melódicas, con las escalas de armónicas menores, cómo lograba ese sonido que siempre le atrajo a él, ese sonido asiático. Tanto es así, que al final, cuando él decide salir de Megadit por problemas con Dave Mustaine, decide viajar a Japón y radicarse ahí, donde él inicia su carrera solista y que le ha ido excelente. En Japón es uno de los guitarristas más reconocidos, además de ser conductor de televisión, fue conductor de televisión mucho tiempo. Todo esto, Marty Friedman lo logró a través de una carrera que impulsó y fue trabajando poco a poco. Pero una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo lograr el sonido que él tiene en el disco. Si bien es cierto, cuando nosotros escuchamos actualmente a Megadit, vemos que su sonido se ha cambiado. Ya no es ese sonido tan agudo y estridente que manejaba en los 90, sino ahora las guitarras tienen un poco más de frecuencias medias, se trabaja mucho más del sonido, trabajan con modeladores, ellos usan el quad cortex de Neura, y eso es lo que han ido abordando y cambiando en su sonido en vivo. Nosotros sabemos que Dave Mustaine siempre ha sido muy fanático de usar cosas clásicas, de usar los amplificadores Marshall, las guitarras que él usaba antes, la Jackson, después las Dean, y ahora está usando Gibson. Sí, entonces, pero decidieron pasarse o mudarse a esta nueva generación de modeladores de sonido que en su caso es el quad cortex, pero así también sabemos que hay el Kemper, Fractal, la Head Rush, que es la que yo tengo y con la que voy a emular, y que tú vas a aprender cómo utilizar y cómo replicar sin importar qué pedalera tengas, cómo modelar ese sonido muy parecido al de Megadit, pero con este toque de metal moderno. Así que vamos a revisarlo. Bueno, vamos a ver, lo primero que yo puse aquí en mi cadena es un gate, hay un WA, que es el black WA, un ecualizador paramétrico, el overdrive, el soldano 100, que es el amplificador que voy a usar, tenemos un impulse response, otro ecualizador paramétrico, un ecualizador gráfico, el pedal de volumen, un delay dinámico y una reverb de 11 reverb. Grabé Hangar 18, sí, que en los próximos días estaré lanzando el video. Con el sonido que ustedes van a ver ahora. El gate es un preset que básicamente está en 147 de release y un filtro de menos 120 decibeles. Después, vamos primero al amplificador, porque quiero mostrarles esto. Este es el modelado del soldano 100. El soldano 100 es un increíble amplificador. Realmente es un amplificador que yo quisiera tener, porque lo que he visto es fenomenal este amplificador. Y el modelado de la Head Rush también es muy bueno, tiene muy buen sonido. En este amplificador yo uso una ganancia de 48%, porque después voy ajustando un poquito con el overdrive. Eso es algo que se hace mucho en el sonido del metal. Y no solo en el metal, sino en otros géneros también para dar, se puede decir que un poco más de tono y un poco más de firmeza en la guitarra. Entonces, se mezcla la ganancia del amplificador con la de un pedal tipo Tube Screamer. Que lo que hace es afilarle en los medios, hacer que resalten más las frecuencias y se logra un sonido mucho más de metal moderno. La presencia está en 51. El Master Volume está en 51% también. Cuando nosotros subimos del Master en la Head Rush, lo que hace es, no se sube el volumen completo del sonido, pero sí le da más cuerpo, le da más fuerza, le da más contundencia a ese sonido. En el ecualizador del amplificador tengo los altos en 52, las frecuencias medias en 50 y el bajo en 64%. No tengo ningún simulador de trémulo que tiene el amplificador, nada de eso. Y no está en el modo brillante, porque también tiene un modo que es para activar los brillos, ese está apagado. Entonces, aquí está desconectado el cabinet, porque vamos a ir a ver el Impulse Response. Yo estoy usando unos Impulse Response que encontré en el Internet, son gratuitos. Este se llama Bogos 412-B30. Y básicamente es una emulación de los B30, de las bocinas B30, con un micrófono, aquí vamos a ver, con un micrófono 421. Entonces, una 4x12 con un micrófono 421. Ese es el que estoy utilizando. Antes del amplificador, uso el simulador del Tube Screamer, ya, lo tengo con cero en Drive, pero cuando toco los solos, lo subo más o menos al 10%. El tono está en 88% y el nivel en 100%. Y ahora vamos a ver la parte de la ecualización que es súper importante. Primero, antes que nada, hay un ecualizador. Este ecualizador paramétrico lo que hace es, yo enciendo en ciertas guitarras rítmicas, entonces, en las frecuencias bajas, en las que están menos de 100 Hz, yo bajo, menos 2 dB. Ustedes van a ver ahí que dice, menos 2 dB en las frecuencias bajas, de menos de 100 Hz, porque realmente no nos sirve el que la mezcla se encuentre saturada en esas frecuencias bajas, y hay que dejar el espacio, como he mencionado antes, también para el kick, para el mismo bajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hago aquí. Y de ahí, después del Impulse Response del cabinet, pongo un ecualizador paramétrico, un segundo ecualizador paramétrico. ¿Qué es lo que hago aquí? Más o menos es lo que hace John Petrucci en su mesa Boogie. Cuando ustedes ven, él en su amplificador, en la ecualización del amplificador, en sí sube las frecuencias medias, pero después hace una especie de curva hacia abajo en los medios con un ecualizador posterior, para compensar y para lograr el sonido que él tiene. Entonces, es más o menos lo que yo hago aquí. La ganancia después de la etapa de preamplificación y de potencia, la ganancia aquí está en 1.5 en las frecuencias de 2.74. Después bajo los medios en los 630 hercios a menos 1.4 decibeles. Y después, en los 1130 hercios, subo un decibel. Eso es lo que hago aquí. Al final, está marcado con la Q, que es el shelf, se puede decir, el tipo de ecualización que se logra en punta en ciertas frecuencias. Se llama shelf y está aquí. Y al final, bueno, ahorita está apagado. Cuando yo enciendo el lead, se apaga el ecualizador paramétrico 2 y se prende este ecualizador gráfico. Y lo que hago aquí es resaltar ciertas frecuencias que yo quiero que en los solos salten. Primero, los medios altos en 0.2, con un decibel. Y bajo los altos a menos 0.5. Esto quiere decir que si ustedes imaginan que va desde los 100 hercios hasta los 20.000 hercios, más o menos en los 4.000, 5.000 hercios, sube un poco y vuelve a bajar. Los 3.000 hercios es una frecuencia un poco nasal que prefiero a veces bajar para lograr un buen sonido. Después está el pedal de volumen que la verdad no uso. Un delay dinámico que ese sí uso. Está marcado en un cuarto de nota con un feedback de 32%, que son las repeticiones que se van a quedar dando en el 32%. La mezcla está en 19%. Está sincronizado el tiempo de la canción que les digo que grabé, Hangar 18. Y eso básicamente es lo que he puesto. Y no tengo reverb, la tengo apagada porque no la uso. Eso es lo que ustedes pueden ver que estoy yo utilizando en la Headwards. Tú puedes usar lo mismo en cualquier pedalera de las nuevas que has salido, buscando un amplificador moderno tipo el SL-100 o el Soldano 100. Puedes utilizar otros modelos parecidos. Este es el tipo de sonido de metal moderno con el que ahora también está grabando Megadeth con la Quad Cortex, como les decía, utilizando esto. Y les voy a mostrar cómo suena inmediatamente. Vamos a ver. ¡Gracias!